Amigos de Beto Ruiz Oficial, ¿cómo están? Como siempre, y cada que mandamos un video es un gusto poder saludarlos. Domingo, domingo de descanso, pero no para Gerardo Arteaga, ni para nosotros. Estábamos por ahí dando un paseo fuera de la ciudad, por los bellos alrededores de esta comarca lagunera. Y nos topamos con la sorpresa de último minuto de que Gerardo Arteaga se va por fin. Ayer les decíamos que se iba hasta diciembre y no, se adelantaron las cosas, van por buen camino. Y se llegó a un contrato ya definitivo que vincula al lateral izquierdo de Santos Laguna con el Jeng de Bélgica por cinco años. Cinco años es el contrato por el cual firma el nativo de Guadalajara Jalisco con el equipo de Bélgica. Y comienza así el sueño europeo para él. Buenas noticias para él, no para el plantel de Guillermo Almada que sufre una baja muy sensible. Más, ya de por sí la de Gerardo Lozano, la de Jonathan Orozco, son sensibles. Ahora esta creo más porque pues no hay alguien de su nivel en el plantel con todo respeto para el Manzandrada y para los que vienen detrás. Gerardo Arteaga era de los, o es de los mejores en su posición en la Liga MX. Y ahí está, felicidades a él que se va a cumplir un sueño tratando de consolidarse en el fútbol europeo como no pudieron sus excompañeros Uriel Antuna y Joao Malek, que por alguna u otra razón no pudieron cumplir su sueño europeo. Gerardo Arteaga va y parte en busca de realizarlo y consolidarse allá. Ahora, sin duda, gran, gran noticia para el fútbol mexicano. Vamos a ver con qué lo suple Santos Laguna va a tener que hacer por lo pronto con el Manzandrade. No sé si vayan a traer a alguien para suplir en su lugar, lo veo complicado. Sin embargo, ahí está. No se le podía negar un sueño tan importante a un futbolista máxime cuando se trata de emigrar a un fútbol, a una liga más importante que la mexicana, sin duda, y en donde pudiera dar pasos mayores a su aún joven carrera. Desde el 2003 está aquí en la comarca lagunera. Son siete años en los que Gerardo Arteaga se formó como jugador de fútbol y un canterano más en Santos Laguna, que avanza bien, una cantera que trabaja mucho y que trabaja bien. Es la que se tiene aquí en el territorio Santos Modelo. Y ahí está consolidándose, insisto, el sueño para Gerardo Arteaga, que firma por cinco años con el club belga, con el Genk de Bélgica. Ojalá, insisto, pueda jugar, pueda tener minutos allá y abrirse paso, también para que pueda ser constantemente llamado a la selección nacional que dirige Gerardo Tata Martino. Noticia de último minuto, yo les decía que se iba hasta diciembre y me andaba yo mal. Así es este jale, no pasa nada. Por lo pronto nos queda más que desearle mucho éxito al canterano lagunero, que le vaya bien en el fútbol de otro país, como es el de Bélgica, con el Genk. Son cinco años, ojalá los pueda cumplir, o si no los cumple, que algún equipo más importante pague su cláusula de rescisión y emigre a otra liga como la española, no sé, como la italiana, como la inglesa, en donde pudiera también brillar el futbolista de Guadalajara, Jalisco. Y va a ser apenas su segundo equipo en la Liga MX, no jugó más que para Santos Laguna. Queda pues confirmado, Gerardo Arteaga se va, mucho éxito a él y vamos a ver cómo reacciona Santos Laguna. Informados están, muchas gracias.